Hola a todos Hoy quería presentaros este árbol Lo hago desde el taller porque fuera está lloviendo y hace un día frío que no apetece estar fuera El vídeo será cortito pero me gusta presentar este arbolito porque este árbol es de semilla Es un falso pimentero Entonces es de unas semillas que planté yo de unos árboles que tengo aquí en una calle de al lado de mi casa Y bueno, pues empezó a tirar muy bien Se me ocurrió ponerlo aquí en esta roca Y creo, estoy orgulloso de este árbol porque al ser un árbol de semilla el que he ido formando yo y llevar tan poco tiempo porque esta semilla la planté en la primavera del... No, a finales de la primavera del 2018 Y bueno, pues para el tiempo que estamos ahora en este momento, en enero del 2021 pues el árbol ya tiene una cierta presencia dentro de que le falta mucho de que tiene todavía que engordar Pero a mí estoy orgulloso porque fue un árbol que... que planté yo la semilla y que lo he ido cuidando con mucho cariño Entonces... Estoy con él pues como si fuera la niña de mis ojos dentro de que creo que tengo árboles muchísimo mejores ¿No? Pero este no sé por qué es el árbol que más cariño le tengo Entonces... Nada, es presentároslo y ya iremos viéndolo poco a poco trabajos que le vayamos haciendo Ahora solamente es presentarlo aquí en el canal Este sería el frente en el que tenemos yo creo que bastante bien estructurada el agarre a la roca aunque hay alguna raíz que se ha cruzado pero bueno el aspecto todo no ha de ser tan simétrico todo no ha de ser... a veces un poco de caos tampoco viene mal y eso no lo digo por no arreglarlo pero es que no... me parece que está bien así porque aunque esta raíz de aquí no sé si la veis bien aquí se cruza un poco pues bueno no me importa la puedo quitar y al árbol no le va a pasar nada pero no... de momento no lo veo necesario aquí hay una raíz grande hay dos raíces que se cruzan pero casi en un momento dado estas raíces con el tiempo aunque no creo que fusionen pero parece una única raíz y no... no me importa entonces... en el frente tenemos aquí la primera rama la Ichi aquí tenemos la Ni eso sí que es verdad que al ser un árbol que su crecimiento es muy apical en la parte trasera ahora lo veréis le faltarían ramas pero casi es complicado no sé bien tengo que estudiarlo un poco más a ver si este árbol se podría injertar pero no sé si sería necesario porque tiene como lo he diseñado un poco así como como escoba pero un poco llorón pues no sé si ponerle alguna rama trasera si es que se pudiera injertar que tengo mis dudas entonces de momento con estas dos ramas bajas para hacer un poco de relleno aquí y después la copa en la que en la copa sí que se abre bastante bien y con ramas para para todos los lados pues el efecto y el volumen me parece que es bastante correcto le voy a dar una vueltecita para que veáis el árbol este sería el frente por aquí tenemos el lado derecho por aquí tenemos ya la espalda que al caer las ramas en así como un poco llorón pues hacen volumen y esta rama de aquí pues también le da un poco de profundidad este sería el lado izquierdo y volvemos otra vez al frente como veis en la parte de atrás también tiene una raíz muy potente que también abraza no sé si lo veis bien aquí abraza bien la parte de atrás de la roca y en el próximo trasplante cuando le toque intentaremos subir la roca un par de centímetros más para que la agarre un poquito dignifiquen un poco las raíces más abajo engorden y la agarre un poquito más y subiremos un poquito más también al hacer eso el árbol subirá un poquito más de altura porque por el volumen que coge la copa creo que estaría un poco mejor si es un pelín más alto aunque el árbol irá creciendo evidentemente y todo eso le ayudará a tener una proporción en todo él y ya digo por lo demás el árbol está muy sano ahora en otoño le he hecho el abonado de otoño y los cuidados pertinentes y ahora cuando llegue la primavera y vea que empieza a despuntar el árbol que ahora como casi todos están bastante paraditos pues ya empezaremos con el abonado de primavera y a pinzar si hace falta porque estos árboles que son de de en llorón y todo esto en esta forma que doblas tanto las ramas hacia abajo cuesta un poco más porque enseguida crecen demasiado y bajan al al suelo entonces las las hojas estas es más complicado a la hora de pinzar que una hoja sencilla porque estas hojas múltiples cada cada uno de estos no es una ramita es una hoja entonces el pinzado es diferente no no es igual que otros árboles ya lo iremos viendo en los siguientes días que vuelva a salir este árbol y hagamos trabajos en él ya iremos explicando cómo lo hacemos y de qué manera pues muy bien ya un os he presentado uno de mis árboles y ya nos iremos viendo y espero que todos estos vídeos sean amenos y os puedan interesar si os ha gustado darle a me gusta o no y si te interesa lo de este canal pues suscríbete y nos iremos viendo bueno pues hasta la próxima mucha suerte